En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Anuncia el Secretario de Educación Jesús Sierra Áreas que se aplicarán los primeros descuentos a maestros faltistas el día 30 de octubre. Hablaremos los esfuerzos correspondientes para que de ser posible podamos empezar a no pagar la parte que corresponda a esta quincena. Y así continuará quincena tras quincena hasta que las cosas se normalicen. En entrevista, Sierra Áreas dijo que ya se terminó la paciencia del gobierno del estado para tolerar que maestros incumplan con su trabajo, apoyando un paro que este lunes llegó al 9% de las escuelas de la entidad. No nos dejan ya otra circunstancia porque hemos mantenido, como también ustedes lo saben, una posición muy prudente durante muchos meses del año y consideramos que no ha sido valorada. El encargado de la política educativa del estado informó también que ya se realizan los trabajos dirigidos a tomar la rectoría de las normales. Un programa de trabajo para rescatar lo que ellos denominan la actividad académica, normalizarla y presentarle a la sociedad lo que tendrá la normal como compromisos para mejorar no solo los aspectos académicos, sino su relación con la sociedad. El secretario de Educación dijo que los descuentos a maestros se aplicarán en el marco de la ley, pero aún así el estado está preparado para cualquier reacción de los docentes. Para Cualzar TV, Sandra Saenz. ¡Gracias! ¡Gracias!